Manos de seda por Maxi Winters 19 Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfic Capítulo 6 Contenido sensible Sí, hablar era algo que en verdad le costaba. Abrirse con un hombre no era fácil, pero si ella quería recuperarse tenía que acceder. Así le doliera. ¿Sabes? Cuando era más chico me encantaba sentarme al pie de un árbol a escuchar música. Parecía que no había nada más que la naturaleza y yo. Suena muy hippie y aburrida tu juventud. Se quejó la joven apoyando su mejilla en una de sus rodillas. Es probable, pequeña pecosa. No me llames pecosa. Candy se estaba enfureciendo por la manera en la que él le llamaba. Tengo la culpa de que seas pecosa. ¿Acaso es problema tuyo? Atacó la joven molesta. Oye, tranquilízate, preciosa mía. Bromeó el detective. No me llames preciosa. Yo no soy nada tuyo. No he dicho nada. Solo estoy siendo amable contigo. Respondió el detective alzando las manos para tranquilizarla. Pues, ahórrate eso. Puedes ahora recoger todo esto y largarte de mi cuarto. Y no obtendré siquiera un gracias por haberte alimentado. Dijo el muchacho enarcando una ceja. Porque, de verdad, lo necesitas. Yo no necesito nada de ti. Eso es lo que tú crees, niña. No durarás ni un minuto viva si no pides ayuda. ¿Crees que por ser policía puedes venir a decirme qué hacer? Preguntó la rubia apretando los puños. Si aún no tuviera una muñequera de acero en el brazo, izquierdo lo golpearía en la cara. Eh, no lo creo. Se palmeó los pantalones y de su bolsillo derecho sacó su placa identificadora. Según esto, puedo. Te la das de gracioso. Solo un poco. Sonrió Burlón. Ahora sí, Candice. Deja de hablar como una niña malcriada y colabora por las buenas. ¡Ya lárgate! Volvió a gritar Candice enrojecida de la rabia. Lo siento, pecosa. Te acepté como responsabilidad y no pienso fallar en esto. Candice estaba irritando. ¿Por qué el tipo era tan obstinado? ¿Y por qué insistía en llamarla pecosa? Él empezó a dar vueltas alrededor de ella. Eso la incomodaba. Se cubría con la enorme sudadera. Creía que quería verla mucho más allá de lo que estaba permitido. Se estaba estrujando los brazos, lo cual era un acto casi doloroso debido a la fricción que sus manos provocaba en estos. Terry no dejaba de detallar a Candy. El obvio estereotipo de chica traumatizada. No quiere exponerse al público por miedo. Irritable. Difícilmente colaboradora. Sí, se había metido en un lío cuando decidió adentrarse en su caso. Pero le gustaban los retos. Candice, ¿te puedes sentar? ¿Para qué? ¿Vas a interrogarme? Farfulló Candy torciendo la nariz. Porque para eso estás aquí, ¿no es cierto? Bueno, al menos me gustaría que no fueses tan irrespetuosa. ¿Me meterás a la cárcel por eso? Pues, adivina, amigo. Prefiero estar allí dentro, para que el tipo que me hizo esto jamás pueda acercarse a mí. Candy, ya te he dicho que nadie podrá hacerte nada. Te lo he prometido. Recalcó Terry torciendo los ojos ante las veces que se lo había dicho. No, tú no entiendes. Él me dijo que volvería por mí. Expuso la rubia gritando con fuerza. Apenas ella dijo eso, los ojos de Terry se fueron abriendo llenos de sorpresa ante esa revelación. ¿Qué dices? Lo que escuchaste. Con mirada fría, le contó al agente Granchester lo que el degenerado le dijo aquella noche fatal. Él, después de terminar lo que estaba haciendo conmigo, se atrevió a besarme, a pasar su lengua sucia y asquerosa por mi rostro. Quería morirme. Candice, por favor, continúa. Me dijo que no sería la última vez que nos encontraríamos. Que él me buscaría porque... Se golpeaba la cabeza llena de frustración. Terry quería detenerla, pero sabía que el contacto físico acabaría por desmoronarla. ¿Qué fue lo que te dijo? Porque a partir de ese momento yo era su zorra. Se tiró al suelo con sus manos en sus rodillas, meciéndose de adelante hacia atrás. Me degradó de una manera tan cruel, tan vil. Me hizo sentir que no algo nada. Candice, casi no podía creer lo que estaba escuchando. El malnacido no se conformaba con haberla violado. Quería más de ella. Lo que más me da miedo es que vuelva por mí. Gritaba la chica golpeándose una y otra vez la cabeza, queriendo acabar con la voz de ese hombre que resonaba una y otra vez en su cabeza. Ese hijo de... Terry tuvo que cerrar su boca para no maldecir en voz alta, pero la información que había sido proporcionada era importante. Buscó su celular y marcó a su compañera Ofelia para darle noticias. Ofelia, soy Terrence. Es algo urgente. Dio la información crucial que le fue de mucha ayuda. Ahora sabían a qué atenerse. El desgraciado en cualquier momento atacaría y no había que darle cabida para volver a destrozar el mundo de Candy. Había que hacer lo que fuera para mantenerla alejada de él. Lodbrock. Steve no había visto a su amiga en meses. La extrañaba. Extrañaba los días en los que tocaban en su garaje. Extrañaba su vitalidad. Quería tener en sus manos el poder para sanar a su amiga. Quería poder tenerla a su lado nuevamente. Lodbrock. Alzó la mirada al escuchar cómo gritaban su apellido en el salón de clases. Oh, perdón, señor Smith. Se disculpó el joven, quien tomó un lápiz entre sus manos y empezó a estrujarlo con sus dedos. Descuide. Solo quería felicitarlo por su proyecto. Una mejor manera de crear energía a base de desechos orgánicos. El profesor dejó sobre el escritorio del muchacho su trabajo, el cual tenía nota máxima. Eso hizo sentir orgulloso a Steve. Su compañero de unos asientos atrás veía con recelo como el joven de gafas era felicitado por su gran desempeño. Por su parte, él se sentía relevado. También era uno de los mejores estudiantes de la carrera, pero se sintió más que relevado. Se sintió humillado de que alguien como Alistair Lodbrock lo haya sobrepasado. La casa terminó y todos se pusieron de pie para poder salir, pero él no quería dejar las cosas así. Señor Smith, llamó el muchacho acelerado. Quiero discutir acerca de mi nota. Es la que te he colocado, Neil, y no hay discusión alguna. Usted no entiende. Me esforcé mucho para la elaboración de esa batería. No puede hacerme esto. Neil, tu idea de sistematizar dos baterías de diferentes voltajes para hacer funcionar un celular es impresionante, pero quiero algo que tenga pasión. Lo que hizo tu compañero Lodbrock tiene esa pasión que busco. Cualquiera puede hacer energía con una patata, pepinillos y cáscaras de naranja. A lo que me refiero es... Es mi última palabra, señor Ligan. El profesor acomodó su portafolio junto a él. Se retiró. Esa respuesta provocó la ira de Neil. Él siempre había sido un buen estudiante y sus calificaciones perfectas eran su tarjeta de presentación. Y el hecho de no tener una nota perfecta lo enfurecía. Amigo, tranquilízate. Es solo un proyecto. Aún quedan muchos por delante en este verano. Dijo Steele dándole una palmada en el hombro, tratando de tranquilizarlo. Y me lo dice el vago que no se esfuerza ni un gramo y obtiene una nota positiva siempre. Volvió la mirada a Steele. Lo detalló y observó sus manos lastimadas. Parecían heridas viejas. ¿Qué te ocurrió en las manos? Yo tuve un accidente hace algunos días. Dijo tratando de ignorar a Neil. Vaya, tienes tiempo para muchas cosas. Y todo te sale tan bien. Menciona molesto. ¡Qué delicia es la vagancia! Oye, no te enojes. Y tampoco es que soy un vago. Solo es que... Fue interrumpido de golpe por un grito. Yo merezco que todo me salga perfecto. Gritó al tiempo que daba un golpe contra la pared. Tranquilo, Neil. No me quedo tranquilo, maldita sea. Steele se espantó cuando vio como el muchacho se había transformado repentinamente de alguien pacífico a un ser totalmente diferente al que conocía. Sí, estaba enojado. Y tardó unos segundos en recobrar la lucidez. Miró a ambos lados y Steele lo veía con horror. ¿Neil? Lo siento. Yo... Me tengo que ir. Y deberías cuidar tus manos. Son nuestra tarjeta de presentación. Dijo rápidamente. Con demora se alejó corriendo de allí. Steele se acomoda a las gafas. Confundido. Pero era probable que no debía preocuparse por los cambios repentinos de actitud de su amigo. Sobre todo por algo tan tonto como una nota académica. Sí, sí. Te lo agradezco. El joven policía colgó su celular y volvió a ver a los White. Mañana mandarán a colocar escoltas en la entrada de su casa. ¿Escoltas? Exclamó la señora White. Así es. Lo mejor es no correr ningún riesgo. Si se atreve a buscar a Candice, lo mejor es tenerla segura. No creo que pueda venir hasta aquí. Masculló el señor White. Terry entrecierra los ojos. Escudriña el más mínimo gesto del hombre. Nada podía escapársele al sabueso Granchester en esos momentos cruciales. Escúchenme bien los dos. No sabemos a qué clase de pervertido nos enfrentamos. Su modo super Andy no es como el resto de los desgraciados que se andan por allí violando niñas. Este es ingenioso. Y sagaz. Agente Granchester. Preguntó Stephen, rascándose la barbilla. ¿Cree que mudarnos sea una opción? Eso lo dudó mucho. Por ahora, lo mejor es que Candy siga bajo su cuidado. Se puso de pie y tomó sus cosas para retirarse. Yo vendré mañana. Le agradecemos por lo que está haciendo. No hay de qué. Al menos Candy avanzó el día de hoy. Comió y me maldijo. Eso es muy buena señal. La pareja sonrió calmadamente. Todo parecía decir que había una esperanza de recuperación para la rubia pecosa. El agente Granchester camina calmadamente a través de la calle y entonces, como si tuviera ojos en la espalda, nota que lo miran. Se gira y efectivamente se topa con un par de ojos verdes curiosos que lo miran a través de la ventana que él mismo había dejado abierta para que entrara la luz al cuarto de Candy. Agente Granchester Mascuya la rubia con nerviosismo Señorita White Responde él amablemente dedicándole una sonrisa, cosa que provoca el sonrojo de Candy. Vendré mañana. Recuerda que te hice una promesa. Candy abre sus ojos con sorpresa. Aquel chico en verdad prometería ayudarla y lo hacía sin hacer el más mínimo esfuerzo, aunque debía admitir que era rudo cuando se lo proponía. Idiota. Dijo para sí misma. Cierra la ventana y regresa a su cama solamente a pensar. Fue quizás el único momento en el que no estuvo llorando. Más bien, estuvo pensativa. El tipo la hacía rabiar. Era un imbécil y era tan obstinado como una cabra. Era de admitir, pero también era carismático. Aquella música deliciosa vuelve a sonar. Adoraba la música, pero no podía siquiera cantar. Su corazón estaba roto. Quería que algo volviera a unir las piezas. A partir de ese día, Terry mantuvo su promesa. Trataba de sacar a Candy de ese maldito agujero, el cual era bastante profundo, soportando sus lágrimas, su mal humor y el hecho de que a pesar de que se necesitaba su ayuda y la había aceptado, aún no podía sobrellevar el hecho de que tenía que colaborarle a alguien como él. Estaba dando la buena batalla, luchando por devolverle a los White a su hija prodigio, y aunque ella quería sobrellevar ese terrible golpe que la vida le había dado, en sus sueños él aparecía, solo para atormentarla y recordarle cómo sería toda su existencia desde el momento que le puso una mano encima. Su lengua caliente se deslizaba por su cuello, mientras el sujeto desgarraba su vestido junto a su ropa interior. Él introdujo su mano en su intimidad, tratándola de manera agresiva. Candy se sentía sucia. Ella intenta huir dándole un golpe al hombre, quien la agarró del cabello y la tiró al suelo. Este le dio una fuerte patada en el abdomen. ¡Archie! ¡Estir! Gritó llamando a sus amigos, pero por la estridente música, nadie escuchaba sus gritos. El desgraciado la levantó del suelo, pegándola a su cuerpo. Olía asqueroso. De su rostro, gruesas lágrimas rodaban por él. Quería morirse. Yo seré el único hombre en tu vida, y tú serás mía, mi pequeña zorra. Su mundo sería oscuridad a partir de ese momento. Todo eso era un maldito recordatorio de un asalto cruel y violento, que marcaría su vida para siempre. ¡No! Despertó gritando desesperada, pero en medio de su miedo solo pudo decir un nombre, uno que en su vida pensó que iba a decir. ¡Terry! ¡Terry! Pero estaba sola en su habitación, sola completamente con su dolor. A un lado de su cama estaba el buró, y sobre este su celular provisional, ya que el suyo había sido robado en el asalto. Se incorporó y lo tomó. Empezó a buscar en la lista de contactos el nombre de ese muchacho, el cual la ayudaría a salir de este trance. Estaba literalmente muerto. Su día no había sido fácil. Cansado porque ese día tuvo un operativo y lo tirotearon. Pero, como siempre, salía bien librado. Dormir era un placer prohibido y delicioso. Nadie podía interrumpirlo, pero... Su celular resuena en su buró. ¡Maldición! Se gira sobre su cama y coloca la almohada sobre su cabeza, pero sigue resonando y resonando. Dos, tres, cuatro, cinco timbrazos llegaron al borde de la paciencia del joven castaño. Al final se incorpora con molestia para ver el celular. Eran las tres y media de la mañana, y era un número desconocido. Rodó los ojos. En verdad, quería maldecir al idiota que lo llamaba a esa hora. Deslizó a la pantalla para contestar la llamada. ¿Se puede saber quién viene a joderme la noche? Responde muy irritado hasta que esa voz melodiosa habla. ¿Terry? Soy yo. Candy. ¿Candis? Cuando escuchó su nombre, se despertó bien. Oh, yo lo siento, lo siento. No, yo lo siento porque te estoy llamando hasta ahora. Es que yo necesitaba hablar con alguien. Tuve otra pesadilla. Las tienes con regularidad. Dijo al tiempo que bostezaba. Sí. Son un tormento para mí. No puedo dormir. Me da miedo dormir. El tono de su voz era suave. Temblaba ante cada palabra. Me dirás que hay en esas pesadillas. Es que duelen mucho. Estalla a llorar en ese momento. Nadie sabe lo que esto es. Nadie sabe lo que se siente estar bajo esta piel mancillada. Candy, como tú, hay muchas chicas. Algunas llevan una vida normal después de algo así. Pero algunas de ellas le robaron el alma. Era una buena pregunta. Una que ni el mismo Terry se había hecho en algún momento de su carrera. No lo sé, Candy. No lo sé. Pero me gustaría rescatar tu alma. No solo atrapar al maldito. Según tú, ¿cómo lo harías? Los amigos son el rescate ante todo. Dice el muchacho acomodándose en su cama. Dime, Candy, ¿me consideras tu amigo? Yo no lo sé. Pero al menos confías en mí. Tardó quizás unos ocho segundos en analizarlo, pero al final concluyó. Sí, lo hago. Debo hacerlo. Eso es algo que me alegra. Dijo el muchacho sosteniendo con su mano el celular mientras se volvía a tirar a la cama. Es algo tarde, ¿no? Sí, muy tarde. ¿No puedes dormir después de las pesadillas? No. Bueno, dado que tú espantaste el mío, quizás podamos hacer algo. ¿Quieres hablar? No tienes que ir al trabajo temprano. Preguntó la joven del otro lado de la línea. Sí, pero puedo resistirlo. Era un reto divertido. Además, no te dejaré sola con tus feos sueños. Te haré compañía a través del celular. Eres dulce. Susurró la chica. No eres tan idiota después de todo. Eso me alegra. Respondió él sonriendo. Hablaron de muchas cosas en la madrugada. A Candy se le olvidó incluso porque se había despertado. A Terry se le pasó el enojo. Dos extraños que hablaban por placer. Hasta que el sol tocó el alba. Unidos por un sentimiento que empezaba a nacer. Continuará. Continuará. A patch A patch A reproductive A tournament